Teología básica del Dr. Charles C. Reilly, sección 1, Prolegómenos, capítulo 1, conceptos y definiciones. Prolegómenos, el título de esta sección, significa simplemente los comentarios introductorios o preliminares. Le provee al autor la oportunidad de dejarle saber a sus lectores algo del plan general que trae en mente, tanto su alcance como sus limitaciones, asimismo algunas de las presuposiciones de su forma de pensar y los procedimientos que planea usar. Los prolegómenos sirven para orientar a los lectores acerca de lo que el autor tiene pensado para el libro. 1. El concepto de la teología. ¿Por qué es una obra sobre la teología? Esto inmediatamente dice algo de su alcance, su enfoque y sus limitaciones. La palabra teología de teos, que significa Dios, y logos, que significa expresión racional, denota la interpretación racional de la fe religiosa, de modo que la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana. Se incluyen por lo menos tres elementos en ese concepto general de la teología. 1. La teología es inteligible. Se puede comprender con la mente humana en una manera ordenada y racional. 2. La teología requiere explicación. Esto a su vez abarca la exégesis y la sistematización. 3. La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia, de modo que la teología cristiana deberá ser un estudio basado en la Biblia. Es pues la teología, el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades de Dios. 2. La variedad de teologías. Las teologías se pueden catalogar en varias maneras. 1. Por épocas. Teología patrística, teología medieval, teología de la reforma, teología moderna. 2. Por puntos de vista. Teología arminiana, teología calvinista, teología católica, teología partiana, teología de la liberación, etc. 3. Por enfoque. Teología histórica, teología bíblica, teología sistemática, teología apologética, teología exegética, etc. Algunas de estas distinciones son muy importantes para cualquiera que estudia la teología. 3. Teología histórica. La teología histórica se ocupa de lo que aquellos que estudiaron la Biblia pensaron tocante sus enseñanzas. 4. Individual o colectivamente, como en los pronunciamientos de los concilios de la iglesia. Muestra cómo la iglesia ha formulado tanto la verdad como el error y sirve para guiar al teólogo en su propio entendimiento y declaración de la doctrina. Un estudiante puede llegar mejor a su propio entendimiento de la verdad por conocer las contribuciones y los errores de la historia de la iglesia. En su lugar correspondiente incluiré alguna historia de doctrina en este libro. B. Teología bíblica. Aunque el término teología bíblica se ha usado en varias maneras, sirve para designar un enfoque específico en el estudio de la teología. En un sentido no técnico puede referirse a una teología emocional en contraste con la filosófica o a una teología basada en la Biblia a diferencia de una que tiene interacción con los pensadores contemporáneos o a la teología exegética contrastada con la teología especulativa. Algunas teologías contemporáneas de la perspectiva liberal caen bajo esta última categoría, la exegética, aunque su exégesis no representa fielmente la enseñanza bíblica. También a menudo sus obras consisten de un reportaje que recorre la Biblia y se limita a algún tema principal como el reino o pacto de Dios, si es teología bíblica del Antiguo Testamento, o a las enseñanzas de Jesús, de Pablo y de la cristiandad primitiva, si es teología bíblica del Nuevo Testamento. Técnicamente la teología bíblica tiene un enfoque más agudo que ese. Trata sistemáticamente con el progreso históricamente condicionado de la autorrevelación de Dios en la Biblia. Cuatro características surgen de esta definición. 1. Los resultados del estudio de la teología bíblica tienen que presentarse en forma sistemática. En esto es como otras áreas de estudios bíblicos y teológicos. El sistema o esquema en el cual se presenta la teología bíblica no va a utilizar necesariamente los mismos razonamientos que la teología sistemática. No tiene que usarlos ni tampoco los tiene que evitar. 2. La teología bíblica presta atención al contexto histórico en el cual llegó la revelación de Dios. 2. Investiga las vidas de los escritores de la Biblia, las circunstancias que los impulsaron a escribir y la situación histórica de aquellos para quienes escribieron. 3. La teología bíblica estudia la revelación en la secuencia progresiva en la cual fue dada. 4. Reconoce que la revelación no se completó en un solo acto de Dios, sino que se desarrolló en una serie de etapas sucesivas usando una variedad de personas. La Biblia es un registro del progreso de esa revelación y la teología bíblica se centra en eso. Por contraste, la teología sistemática mira la revelación como un todo. 4. La teología bíblica halla su fuente de materiales en la Biblia. En realidad, las teologías sistemáticas ortodoxas también lo hacen. 5. Esto no es decir que las teologías bíblicas o sistemáticas no pudieran tomar o que no tomen material de otras fuentes, sino que la teología o la doctrina misma no viene de ningún otro lugar sino de la Biblia. 6. Teología sistemática. La teología sistemática correlaciona los datos de la revelación bíblica como un todo para poder exhibir sistemáticamente el cuadro total de la autorrevelación de Dios. 7. La teología sistemática puede incluir los trasfondos históricos, la apologética y defensa de la fe y trabajos exegéticos, pero se centra en la estructura total de la doctrina bíblica. 8. En resumen, la teología es el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades acerca de Dios. 9. La teología histórica realiza esto por tomar en cuenta lo que otros han dicho sobre estas verdades a través de la historia. 10. La teología bíblica lo hace por investigar la revelación progresiva de la verdad de Dios. 11. La teología sistemática presenta la estructura total. 11. La teología sistemática. 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 La teología